Un gran, gran saludo a toda la audiencia de Radio Sol, de FM. Igualmente, un gusto de tenerte nuevamente y comentarnos qué vamos a estar hablando, qué tema vamos a tocar en el día de hoy. Mira, es un tema que yo había previsto para la semana anterior, pero bueno, había pasado lo de la manada y la sentencia de la manada, entonces me dije, bueno, esto es prioritario. Primero, el tema que quería abordar la semana pasada y que voy a abordar hoy es la mujer y el trabajo. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero que quería decir es que hay que diferenciar, cuando hablamos del trabajo, hay que diferenciar empleo de trabajo. El empleo es el trabajo remunerado, en tanto que el trabajo es exactamente cualquier actividad que tenga un resultado en la transformación de la realidad, ya sea reproductiva, productivo, etcétera. Entonces, quería ver un poco qué pasa con el empleo. Primero, luego vamos a ver qué pasa con el trabajo, y luego vamos a ver, el tercer punto, cuáles son las soluciones que se sugieren, ¿no? Entonces, vamos a ver respecto del empleo. Según las estadísticas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de ahora, de marzo del 2018, la brecha laboral, es decir, la cantidad de hombres respecto de las mujeres, es bastante grande, ¿no? Sí. Aunque hay mujeres más calificadas que nunca en la historia nuestra, ¿no? Del mundo. Entonces, en Argentina, por ejemplo, tenemos que, de toda la fuerza laboral, es decir, todos los hombres en edad y en condición de trabajar, hay un 68% que tiene empleo. En cambio, de todas las mujeres en edad y condiciones de trabajar, hay solo un 42% que tiene empleo, es decir, un trabajo remunerado. De esa cifra, tenemos que también pensar que son las mujeres las que tienen más probabilidades de estar desempleadas. En Argentina, por ejemplo, tenemos que tener un consignado, un 7% de desempleo, en cambio, las mujeres tienen un 10,5% de desempleo. Estoy hablando de cifras oficiales. Luego, también tenemos que los empleos para las mujeres son más vulnerables, es decir, tienen menos prestaciones, hay mucho trabajo informal también, es decir, que es remunerado, pero no tiene protección social, no tiene jubilación, seguro de salud, etcétera, etcétera. Entonces, y aparte de eso, las mujeres están ocupando cargos, a pesar de estar más cualificadas que muchos hombres, cargos de menor jerarquía, y aún cuando sea de la misma jerarquía, lo hablamos en otro momento ya, hay una brecha zaradiar. Es decir, que por el mismo trabajo, en la misma jerarquía, un hombre está cobrando más que una mujer. Entonces, esto ya nos da ciertas pautas, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa con el trabajo no remunerado. Y el trabajo no remunerado significa, para las mujeres que trabajan afuera, significa una doble carga, es decir, la mujer sale, trabaja ocho horas o más, vuelve a casa y se tiene que hacer, en la concepción tradicional, se tiene que hacer cargo de la casa y de los cuidados, de los niños, de los mayores, de los discapacitados. En tanto que el hombre, no, el hombre trabaja las horas que tiene que trabajar, vuelve a casa y se desentiende. Cuando mucho ayuda, y digo, entre comillas, ayuda, colabora, aporta, a la casa, como si fuera un favor que se hace a la casa, a los niños y, por supuesto, a su pareja. Entonces, ¿qué pasa en este panorama, no? En este panorama, hay que revisar un poco qué es lo que está pasando con esta conciliación, ¿no? Conciliación entre el trabajo de la casa y el empleo. La conciliación, desafortunadamente, o tradicionalmente, se la ha exigido a la mujer. Es la mujer la que tiene que conciliar, como si la casa no fuera de los dos, como si los niños no fueran de los dos. Entonces, lo ideal es que la conciliación sea un proyecto tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? Sí. En la casa. Entonces, vamos a ver qué pasa con el trabajo no remunerado. Fíjate que veo, en México, por ejemplo, en el año 2006, se calcula que las mujeres trabajaban de manera no remunerada en sus casas de tal forma que llegaban al 23.3% el valor de ese trabajo del Producto Interno Bruto de México. Tengo cifras aquí, por ejemplo, de la Dirección de Estadísticas de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 2016 se habla de 3.399 millones de horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado. Eso significa para el PBI porteño el 13,9% del PBI porteño, ¿no? Y en valores así ya monetarios, ese trabajo que realizamos las mujeres mayoritariamente en el ámbito de Buenos Aires, voy a decir la cifra, tiene el valor de 200.609 millones de pesos. Perfecto. Estas son cifras muy, muy grandes y muy significativas, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, el aporte del trabajo no remunerado doméstico, es decir, el ama de casa, de todas las amas de casa de México era mayor que el de la industria manufacturera y de comercios y servicios inmobiliarios, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de tiempo de mujeres regalados a los países. Claro. si lo pensamos así. Entonces, ¿cuál es entonces la qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos solucionar esto, ¿no? Y bueno, ¿podemos solucionar desde el gobierno con políticas PUC? ¿Vero, te tenemos? No, se cortó la comunicación, ya vamos a ver si podemos restablecer con Vero. En cuanto a los números, las estadísticas que nos está arrojando justamente respecto a lo que son los trabajos de las mujeres, en cuanto a lo que es justamente la columna que tenemos cada día lunes a través de la cien punto uno, la vida en violeta. Ya vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Vero, que nos estaba comentando justamente sobre el trabajo desde la educación en distintos países, ella por supuesto, como profesora en lengua y literatura inglesa, profesora de inglés, y comentándonos un poco respecto a lo que son justamente el tema del trabajo de la mujer, la diferencia por supuesto entre trabajo y empleo. once horas, veintinueve minutos en toda la República Argentina, en esta jornada de día lunes arrancando esta nueva semana a través de FM Sol, once horas, como le decíamos, veintinueve minutos, Vero, para cerrar, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos dos cosas, o tres, primero las políticas públicas que dije, que mencioné, y luego esencialmente la concienciación que la casa es de los dos, los hijos son de los dos, hay que pensar que lo que no hago yo en desmedro, sacándole o forzando a mi madre, por ejemplo, a hacer en la casa es algo que yo podría estar utilizando en otras en otras actividades, quiero decir, hacer un listado de las actividades de la casa, delegar según la la edad de los de los niños, por supuesto, mientras más grandes más tienen que hacerse cargo de ellos mismos, y por supuesto el marido será una pareja, un compañero, especialmente si la mujer trabaja fuera y tendrá que empezar a dar pasitos para que que bueno, que haya una corresponsabilidad, es decir, para que ambos, para que el marido empiece poco a poco a tener la capacidad de responder a las necesidades de la casa y bueno, evidentemente eso va a formar hogares más felices, más justos, mujeres que sean más empoderadas, hijas más empoderadas y bueno, parejas absolutamente mucho más más armoniosas. Perfecto, perfecto, Vero, te agradecemos lo que es este nuevo contacto, por supuesto, la columna que tenemos cada día lunes respecto a la vida en Violeta. Te mandamos un fuerte beso, Vero, nos estaremos reencontrando. Perfecto, un gran, gran saludo. Saludo grande. Ahí pasaba Vero con nosotros, once horas, treinta y un minutos, rotativo, pausa y continuamos con mucho más en Mañana de Sol, arrancando la semana, jornada de día lunes. Estando solo, todo se puede desolar, y hay nada en frío, más que nada esperar, desde el desierto. ¡Gracias!